¡Hola, hola! Hoy, como todas las semanas, continuamos con las 30 curiosidades de nuestra querida serie post-apocalíptica. Esta vez terminamos esta gran sección en el canal, luego de 9 semanas enfocándonos, esta vez, en el capítulo final llamado Busca la Luz. Espero les guste y vamos allá rápidamente. Número 1. El nombre que recibe este capítulo se llama Busca la Luz. Y curiosamente, si unes este nombre con el del primer capítulo, que se llama Cuando estés perdido en la oscuridad, formarás la frase más característica de la saga. ¡Genial! Y esto hace unir bastante a ambos episodios por los sentimientos de Joel. Número 2. La granja en la que Anna termina refugiándose. Además de ser un lugar de unos conocidos de ella, este hogar es muy parecido al futuro hogar de Ellie donde ella vive en The Last of Us 2. Una tranquila granja llena de ovejas. Número 3. Dudo que no lo sepas, pero en este capítulo Ashley Johnson es encargada de interpretar a Anna. Ella es nadie más y nadie menos que quien actuó como la Ellie original en los juegos, así que fue un toque bastante simbólico. ¡Mi amor por ella quema con la intensidad de mil soles! Número 4. En los extras de este capítulo, la actriz llamada Merle Dandridge, quien interpreta a Marlene, llora al hablar de la escena del nacimiento de Ellie y su despedida de Anna, su mejor amiga. Se puede ver que le afectó mucho este desenlace, ya que ella habla del amor maternal y como Anna y Marlene se conocen desde la infancia. Número 5. Sin caer en la lógica o áreas médicas, podemos confirmar que la inmunidad de Ellie se formó a través de la mordida que su madre recibió por medio del acechador que la alcanzó. Ellie nació literalmente segundos después de esta mordida y esto le hizo asimilar el cordyceps y los anticuerpos de este en su propio cuerpo. Eso sí, esto no quiere decir que su inmunidad sea igual en los juegos. Recordemos que son dos universos distintos. Número 6. Hasta la fecha nunca se vio la carta y único recuerdo que Anna le dejó a su querida hija Ellie, en la cual decía que a pesar de no gustar demasiado de los bebés, sí que era una experiencia extraordinaria él sentir a Ellie en sus brazos. Habría sido un toque lindo ver cómo la Ellie de la serie leía esta carta, pero a la vez la Anna de la serie nos dice que sí que amó a su hija desde el primer momento. Número 7. Si te preguntaste por qué Ellie se ve tan pensativa e ida mentalmente, fue simplemente porque en el episodio de los caníbales, ésta se dio cuenta de lo podrido que está el mundo y que las personas en el exterior están dispuestas a hacerle cosas mucho peores que simplemente matarla. Esto fue apagando poco a poco el optimismo que la chica mostró desde el primer capítulo. Número 8. Cuando llegan con las jirafas y ven ese hermoso paisaje, Joel dice, ¿es todo lo que esperabas? Y Ellie le responde que el lugar aún está un poco lejos, pero que no se puede negar la vista. Una escena similar pasó cuando estos veían el edificio del Capitolio a lo lejos, y ambas escenas comparten la calma de estar cerca de la meta, pensando que ya habían superado lo peor del viaje. Número 9. Probablemente ya lo sabías, pero para estas escenas se usaron jirafas reales, las cuales se encuentran en el zoológico en Alberta, Canadá. Los encargados de la serie consiguieron los permisos y pusieron un pequeño set para alcanzar la altura de las jirafas y los fondos se retocaron con efectos especiales. Muy bonito. Número 10. Se omite por completo una importante escena del juego en la que Ellie obtuvo la simbólica foto de Sarah, en la cual aparece con Joel, regalándosela así a Miller, y está admitiendo que sin importar cuánto lo intente, no se puede escapar del pasado. Esta escena tiene su importancia a futuro, ya que en el segundo juego, Joel conserva esta foto en su hogar en Jackson, junto a una con Ellie. De verdad era un toque que debió tener la serie. Número 11. Omiten también completamente todo un tramo de infectados que ocurre en esta fase, en la que incluso los protagonistas enfrentan a un gordinflón y salen difícilmente de ahí, luego de terminar casi ahogados por las inundaciones del lugar. Se entiende igual por el tiempo que disponían para cada episodio de la serie. Número 12. Joel explica que luego de la pandemia y la muerte de Sarah, este intentó parar su dolor, pero que cuando estuvo a punto de hacerlo, simplemente falló en el intento. De ahí fue que le quedó aquella cicatriz en la 100, que este muestra al principio del capítulo 3. Número 13. Ellie hace referencias al segundo juego, como cuando le dice a Joel que luego de terminar esta tarea, ellos irán donde Tommy, a una granja a criar ovejas o a la luna. El hogar de Tommy es donde ellos viven luego de esto. Criar ovejas se refiere al futuro hogar de Ellie luego de la mayor parte del juego número 2. Y la luna, claro, se refiere al museo, al que Joel lleva en su cumpleaños a Ellie, donde visitan un planetario entero y hasta ingresan a una nave espacial a escala. Todo muy genial. Número 14. Joel admite de manera sutil que Ellie fue quien curó su corazón por la pérdida de Sarah. Luego de 20 años de infelicidad y tristeza, este hombre finalmente comienza a sonreír una vez más, debido a que otra vez tiene una especie de hija a quien querer y proteger, sin importar el precio, tal cual vimos esto en el final del capítulo. Número 15. Ellie admite que quiere seguir al lado de Joel luego de que este viaje termine, demostrando plena confianza en él, mayormente por todo lo que han pasado hasta ahora en buenas y malas. Pero sin embargo toda esa confianza se rompe en un segundo por la mentira del final y pequeños spoilers del segundo juego y temporada. Es por esto que los protagonistas comienzan a distanciarse y cada uno hace sus vidas por su lado en el futuro. Dolerá mucho el verlo en pantalla. Número 16. En el hospital, Marlene luego de darle explicaciones a Joel y darle a entender que tienen que sacrificar a Ellie para obtener una cura, esta termina diciendo que no tuvo otra alternativa y Joel le responde, yo sí la tengo. Por lo tanto desde aquí ya a Joel le estaba avisando de cierta manera que no se iba a quedar de brazos cruzados y ver cómo Ellie moría en el hospital. Desde esa línea se sabía que las cosas no iban a terminar bien. Número 17. Encontrándose en el piso 4 del hospital, Joel ve exactamente dónde se encuentra la sala de operaciones gracias a este cartel que indica que la sala está en el piso 6 y a pesar de esto igualmente le pregunta al soldado dónde se encuentra Ellie. En el juego es el mismo soldado abatido quien le dice dónde está esta sala a Miller. Joel recorrió dos pisos para llegar hasta la chica. Número 18. Durante la masacre en el lugar vemos una figura o silueta misteriosa que muchos ha conjetado que puede ser Abby escapando del lugar y también se ha reforzado esta teoría al confirmar que Joel no acabó con ella y además de su particular cabello. El mismo Neil Druckmann dijo hace poco en una entrevista que no era ella, pero que va. Es de esos casos en que simplemente no le puedes creer porque por algo la silueta está ahí, por algo tiene esa forma y por algo logró escapar. Así que yo en lo personal no le creo. Creyó que no lo vimos, pero sí. Número 19. Joel acaba con al menos 14 soldados más el doctor para llegar a donde está Ellie o al menos esa cantidad de personas se vieron en pantalla que fueron abatidas por él. ¿Qué mierda estoy haciendo con mi vida? Número 20. Al llegar a la sala de operaciones a diferencia del juego, Joel aquí da órdenes a los doctores para que desconecten a Ellie a punta de pistola. En el videojuego él no dice ni una palabra y procede a sacar a la chica de aquí. Se dice gracias maldita cerda malagradecida. Número 21. Spoilers del segundo juego. Este doctorcito de mierda que ven aquí es la causa de prácticamente todo lo que va a pasar en la segunda temporada. Listo, es todo lo que tenía que decir. No es cierto. Diles que no es cierto. Número 22. La actriz Laura Bailey, quien interpreta a Abby en el segundo juego, también tuvo su respectivo cameo en la serie. Y sí, ella es una de las enfermeras del lugar. Con esto se una a los actores originales de Joel, Ellie, Tommy y Marlene, que también participaron a lo largo del show. Número 23. Marlene predice el futuro de lo que pasará en la segunda temporada. Eso sí, se basa netamente en el juego. Ella le dice a Joel que no importa qué haga. Él morirá en el futuro o Ellie se irá de su lado. ¿Qué? ¿Qué? Y como recuerdan, esto pasa tal cual en el siguiente juego. Joel muere y por la mentira del hospital, terminan separándose por años. Marlene, todo una Nostradamus. Número 24. Otra diferencia con el juego es que mientras van en auto, Ellie pregunta por Marlene, preguntándose si ella está bien. En el juego esto nunca pasa. Y hasta incluso luego del final del siguiente juego, Ellie nunca más habló de Marlene o de si ella sí que había estado en el hospital. Número 25. Igualmente es raro que Ellie le preguntara esto a Joel en la serie, ya que ella nunca vio que Marlene estaba ahí. Recordemos que los protagonistas llegaron inconscientes al lugar. Quizá con eso se justifica en el juego que la chica nunca hiciera esta pregunta, ya que desde que salieron de Boston, Ellie nunca más en su vida vio a la líder de las luciérnagas. Número 26. En esta última escena de los protagonistas, estos toman los planos contrarios a los que se usaron en el juego. Es decir, en la serie, Joel se encuentra hacia la izquierda y Ellie a la derecha. En el juego, Ellie se encuentra hacia la izquierda y Joel hacia la derecha. Pequeño cambio. Número 27. Durante la última conversación, Ellie admite abiertamente que tuvo que dispararle a Riley cuando ésta se convirtió, cosa que en el juego se dejó a la interpretación. Aquí se confirma de una vez que Ellie fue forzada a tomar esta difícil decisión. Número 28. Si te quedaban dudas acerca de si Ellie le creyó a Joel al final, la misma Bella Ramsey admite en los extras del capítulo que Ellie no cree ni una palabra de lo que Joel le dice acerca del hospital, pero que al mismo tiempo Ellie no puede permitirse el creer que todo esto es una mentira. ¿Qué mejor confirmación acerca de los sentimientos de Ellie que por parte de la misma actriz que la interpreta? Cool. Número 29. En el making of de la serie que salió justo luego de que se emitiera este capítulo, los actores Ashley Johnson y Troy Baker, quienes interpretan a Ellie y a Joel en los juegos, afirman que desde que el juego salió en 2013, en ese preciso momento, se barajó la idea de llevar la historia a una adaptación de televisión. Unos estaban en contra porque ya habían hecho todo aquí y otros estaban a favor, pero que finalmente viendo este trabajo final que hizo HBO, toda la crew que conforma tanto a los juegos como a la serie, quedaron más que satisfechos con el resultado final del show y que esto es definitivamente el modo de llevar The Last of Us a otro nivel al cual tenía que llevarse en un futuro. Número 30. El último capítulo por supuesto que marcó otro increíble récord de audiencia, alcanzando los 8.2 millones de espectadores en los Estados Unidos y ahora mismo es el programa más visto en HBO Max tanto en Latinoamérica como en Europa, más que merecido por haber logrado tan impresionante adaptación. Fue perfecto. Perfecto. Y bueno amigos, con esto estamos terminando las rápidas e interesantes curiosidades del capítulo 9 de nuestra querida serie y con esto también estamos dando por finalizada esta gran sección en el canal. Realmente les agradezco por acompañarme durante estas divertidas nueve semanas que duró el show y espero hayan disfrutado todos los videos que hice de la serie con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel sobreviviente legendario y un bonito comentario. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Ahora, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Farid Raíz, Cristian Sandoval Carmona, Alex Guzmán 164, Tomás Zábala Vélez, Gabriel Manrique, Neo Draco, Sebastián Ignacio Cartes Llanos, Dan Knox y Claro Oscuro. Muchas gracias y nos vemos pronto.